En días pasados se conoció un hecho lamentable en el departamento que está generando indignación en los boyacenses. En la ciudad del Sol y del Acero, un hombre con arma de fuego atentó contra la vida de una canina de nombre Kira, quien se encontraba en el garaje de la casa de sus dueños. El presunto agresor es conocido como Fabio Leonardo Díaz, quien llegó al domicilio donde se encontraba la mascota y le propició cuatro disparos. Las razones de este suceso aún son desconocidas. Por su parte, la coronel María Margarita Mantilla García, comandante del Departamento de Policía de Boyacá, se pronunció al respecto. El pasado sábado 24 de febrero, en el barrio San Andresito del municipio de Sogamoso, quedó en evidencia fílmica la agresión a un canino que se encontró al interior de una residencia, el cual fue víctima de una persona que, portando un arma de fuego, le ocasionó varias heridas y a causa de estas perdió la vida. Ante el llamado oportuno de la ciudadanía, la Policía Nacional capturó al agresor, incautándole un proveedor de pistola y dejándolo a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales, quien posteriormente fue dejado en libertad. El capturado se identificó como Fabio Díaz Montaña, oriundo del municipio de Tota, Boyacá, quien al momento de su captura manifestó ser pensionado del Ejército Nacional. El hecho presuntamente se presentó por una riña que el victimario tuvo días antes con el propietario del animal en este sector residencial. Finalmente, se está a la espera de la programación de la Audiencia de Formulación de Diputación de Cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación. El caso ya se encuentra en manos de la Fiscalía General de la Nación, donde se espera que el próximo miércoles 28 de febrero se conozcan nuevos avances de la investigación. Es así que la Fiscalía se encuentra recopilando material probatorio para adelantar la judicialización correspondiente. La audiencia de imputación fue programada para el miércoles a las 2 de la tarde y estará a cargo de GELMA, el grupo especial para la lucha contra el maltrato animal.